Y este que viene es un tema que se llama 20 chicas 20 del disco 7 vidas, un rock and roll, ahí va Pero ya no puedo pedir más blancos en la fábrica, porque me van a desemplear De haber sabido que eras así, ya no espero nunca más aquí, voy a pensar un poco en mí Desde hoy, justo acá enfrente, las luces de Nero brillan Dicen, vente chicas, vente, pase ya, allá voy, mamá Yo pongo el pecho, tengo derecho a disfrutar, a este cabaret voy a entrar A ver si puedo, tener un poco de felicidad, aunque esta vez tenga que pagar Yo no quise que pueda así, si cuando llego nunca estás ahí, voy a pensar un poco en mí Desde hoy, estoy enfrente, si me querés veníme a buscar Vente chicas, vente, allá acá, para mí nada más Vente chicas, vente, y vos no estás Yo ya no puedo pedir más blancos en la fábrica Siempre vengo y vos, vos no estás No desesperes, igual me quedan diecinueve más Tengo veinte chicas, veinte, para amar Yo no quise que fuera así, tus hermanos se ríen de mí Yo ya no puedo pedir, si yo ya no puedo más sufrir, por amor Vente chicas, vente, y vos no estás Vente chicas, vente, y vos no estás Veinte, chicas, veinte, y vos muestras Veinte, chicas, veinte